Por fin llegó el final de Falcon and the Winter Soldier, hoy opinaremos al último capítulo de esta serie. Siento que le pertenece a otra persona. Gracias por darle click a este video, comencemos. En este episodio fue de lo mejor, ver a Falcon con su nuevo traje blanco con azul, característico de los cómics, me gustó mucho a mí porque es característico y muy basado en los cómics y pues es bonito verlo. Y portando más el escudo porque Capitán América le dejó la tutela y debe que aceptar que él es el nuevo Capitán América sí o sí. Vemos también a John Walker creando su nuevo escudo, pero este escudo es de metal porque el vibranio que utiliza el escudo del Capitán América original está en Wakanda, pero John Walker solamente lo crea. El escudo del Capitán América original es el mejor, pero el de John Walker es pésimo, la verdad. Bueno, también las peleas de acción que vemos entre los Flashmasher con Bucky y Falcon son de lo mejor. Vemos acción por acción, peleas, golpes, asesinatos. ¿Y por qué asesinatos? Porque Carly, la líder de los Flashmasher, le disparan. Un desconocido, no sé si es ayudante o un desconocido, le dispara a Carly, la líder de los Flashmasher. También al principio vemos cómo Falcon pelea con un Flashmasher. Aunque la pelea es muy corta y termina ganando Falcon, pues sí, vemos que termina ganando Falcon. Y también vemos la escena, la primera escena cuando porta el traje nuevo, como lo acabé de mencionar al principio. Y bueno, también una de las escenas que me gustó fue cuando, pues, aunque la líder de los Flashmasher sea mala, pues bueno, pues Falcon intenta ayudar. Y pues afuera de este edificio o casa o lo que yo sea de este nuevo capítulo, pues al final de esto, este, se encontraba una ambulancia. Y bueno, pues Falcon pide ayuda a esta ambulancia y manda a Carly a que, pues, la cheque en una revisión, ¿no? Porque, pues, le han disparado. Igualmente, Carly le disparó a Sharon Carter, pero Sharon Carter ya sabemos que ella resiste a todo. Y bueno, pues, en este capítulo fue de lo mejor, porque vemos que John Walker, aunque se convierte en Juss Ange, uno de los importantes personajes en los cómics de Marvel, Juss Ange, es como un Capitán América, pero diferente. Y Falcon es el nuevo Capitán América. También se confirmó una nueva película del Capitán América 4 con este personaje de Falcon. Creo que es su buena elección para ver más a Falcon portando el escudo. Y en este capítulo terminamos con que Sharon Carter se convierte en villana, porque creo que regresa a S.H.I.E.L.D. Sí, regresa a S.H.I.E.L.D., pero se vuelve villana porque ella tiene todo el control de S.H.I.E.L.D. No todo el control, pero sí tiene información de superhéroes y puede que sea una villana en la película de Falcon. Pues, en Capitán América 4, esperemos la vemos. Y este fue mi reseña, opinión a este gran capítulo y el último de Falcon a The Winter Soldier. Esperemos ver muy pronto la serie de Loki, ya la espero mucho. Y también vas a tener aquí cada viernes mi reseña de esta serie de Loki. Y nos vemos en un próximo video. Esto es No Figue.